Si nosotros queremos comprar casa en la Florida, queremos comprar un apartamento, queremos comprar una finca, primero tenemos que conseguir el dinero, primero tenemos que conseguir la plata, primero tenemos que conseguir la peri, primero tenemos que conseguir los dólares, primero se consiguen los dólares y después se compra la casa, no al revés. No podemos ver casa sin dinero, tenemos que tener primero el préstamo del banco, tenemos que tener el préstamo privado o tenemos que tener casa para poder comprarnos una finca en la Florida. Ese es el primer error que cometemos, tratar de buscar casa sin dinero, no se puede, primero tratemos de buscar un préstamo. Pues insisto, primero el préstamo y después la casa, el apartamento o la finca, o el lote o el negocio. ¿Cómo se puede conseguir préstamo en Estados Unidos? La parte A o lo primero es a través de un banco, si usted tiene un crédito mayor de 600, si usted declaró más de 25 mil dólares de tasas, si usted trabaja en la Florida o trabaja en otra parte y dice que se va a ir a trabajar aquí en la Florida, si usted es ciudadano residente, si usted declaró los dos últimos años, usted está habilitado para tomar un préstamo de un banco. Ahora el banco le presta el 30% de lo que usted se ganó para el morgue, o sea, si una persona se ganó 30 mil, quiere decir que el 30% son 900, o sea, el banco le presta el morgue de 900, usted puede ser para un préstamo de 140, 150 mil dólares, más o menos. Así trabajan los bancos de Estados Unidos. Entonces la primera opción es un banco, la segunda opción es un préstamista privado, la cual no puede prestar con el 30 o el 35 o el 40% del valor de la casa. O sea, una casa de 100, usted tiene que tener 35 mil dólares, una casa de 200, usted tiene que tener 70 mil dólares, es un préstamo más rápido, pero la única condición es tener el 30 o el 35% del valor de la casa, no hay más condiciones, es la única condición. Y tercer sistema para comprar una casa escasa, no hay más sistema, no existe más sistema, no se conoce más sistema. Comprar una casa es como comprar a Wallman, yo voy a comprar 200 dólares en Wallman, tengo que llevarlo en una tarjeta, en un cheque o en cash, no existe otra forma. Por eso, ¿qué se necesita para un préstamo? Necesita mandar las dos últimas declaraciones del TAS, necesita mandar los últimos papeles del banco, los dos papeles, los statements donde muestre la plata que usted murió en los últimos dos meses. Necesita mandar una copia de su licencia conducida, necesita firmar un papel para poder, permiso para poder averiguar su crédito en un banco. Después el banco le pedirá más cosas. Ahí necesita el último pago del último mes, o sea, que le muestre cuánto se ganó en los pagos, en los pagos mensuales, si le pagan quincenal, dos pagos, si le pagan mensual, un pago, si le pagan semanal, cuatro pagos, para ver cuánta persona se gana. A veces, si las personas no califican, puede entrar el papá, la mamá, el hijo, un vecino, un amigo que le quiera poner, y usted puede subir los ingresos. Una forma de subir los ingresos es poner dos o tres personas más, y entre los tres suman los ingresos. Pero tiene que tener que ninguno tenga mayor de 600 puntos, o sea, si tiene mayor de 600 puntos, antes le rebaja el crédito a todos. Tiene que ser más de 600 puntos. Entonces es una forma también de conseguir un préstamo en una casa. Si está el préstamo de FHA, estos préstamos, usted lo pone un 3.5%, usted puede comprar una casa, una casa de 100.000, usted da 3.500, una casa de 200.000, usted da 7.000 dólares. En este momento las cuotas de morgues son más baratas que un arrendamiento. Una casa de 100.000 dólares se puede rentar en 1.200, una casa de 200.000 se puede rentar en 2.200 en renta mensual. En cambio, una casa de un préstamo de 100.000, usted queda pagando 600 dólares, y una casa de 200.000, usted queda pagando 1.200 dólares. ¿Qué dólares? 1.200 dólares. O sea, el morgue queda en 600 y la renta en 1.200. El morgue queda en 1.200 y la renta queda en 2.400. O sea, en este momento la renta está en el doble del morgue. Otra ventaja es que este morgue es por 30 años fíos, o sea, nunca le va a cambiar. En cambio, el arrendamiento cada año se lo van a subir. O sea, usted dentro de 30 años está pagando los mismos 600, más tasas y más seguros. Usted dentro de 30 años está pagando el 300, 400%, está pagando 5.000 o 7.000 por una casa, en cambio su casa suya se quedará en el mismo valor. Lo único que le subirán son los tasas y los seguros. Más o menos aquí donde vendemos las casas, los tasas y seguros, están aproximadas en 200, 220 pesos al mes. O sea, por ahí de 180 al mes de tasas y seguros, que puede ser 1.800 o 1.900 al año. Eso está considerado en los tasas y los seguros de una casa. Si usted compra una casa financiada, tiene que incluir en el morgue los tasas y los seguros. Si usted compra una casa CAS, no necesita comprar seguro, pero sí necesita pagar los tasas. Aquí los tasas se pagan atrasados. Quiere decir que cuando usted compra la casa, tiene que pagar los tasas de ese año. Pero usted no vuelve, por ejemplo, si usted la compra en el 2015, usted vuelve a pagar tasas hasta el 2017. Porque en el 2016 usted ya pagó los de 2015, en el 2017 usted paga los de 2016. O sea, que usted cumpla CAS y a los dos años tiene que volver a pagar los tasas. Las casas que hay aquí son casas muy nuevas. Son casas del 2006, 2007, 2008, 2009. Hasta se hicieron las últimas CASAS. Son CASAS de tres cuartos, dos baños, dos garajes, 1.600 pies cuadrados, en un cuarto de Acre, que son 10.000 pies cuadrados o aproximadamente 1.000 metros cuadrados. En todas estas casas se puede hacer una piscina. Todas están cerca de los centros comerciales, cerca de Aeropuertos Internacionales de Jormaya, sobre las playas de Jormaya y el Biche. Es una playa espectacularmente bonita de 40 y 50 kilómetros. Estamos a una hora en Miami, estamos a una hora y media de Orlando, estamos en Tampa y por ahí dos horas de Orlando. Estamos cerca de todo, cerca de todo. Estamos a hora y media de Westman Beach, o sea que estamos cerquita de todo. Esta es una ciudad muy nueva, es una ciudad muy segura, es considerada de la segunda ciudad más segura de Estados Unidos, de más de 200.000 habitantes. Aquí hay muy buena infraestructura, aquí hay como 40 Walmart, aquí hay 20 o un tipo, hay más de, si creen que hay más de 400 hoteles, más de 1.000 restaurantes de todo tipo. Aquí hay mucho trabajo, en este momento están pensando la construcción y va a haber mucho trabajo para todo el mundo. La construcción impulsa mucho el trabajo para la gente. Nosotros le podemos ayudar en muchas cosas, le podemos ayudar a pasarse para la zona, le podemos ayudar a buscar las escuelas, es otra cosa que hay muchas escuelas. Aquí hay más de 100 escuelas en toda esta área, una cantidad impresionante de escuelas, son escuelas muy nuevecitas, son escuelas gratuitas, le dan el alimento gratis, tienen muchas comodidades muy seguras. También aquí la parte de médica y la parte de cuidado de ancianos y la parte de salud es una de las industrias más grandes que existe aquí, fuera de la industria turística, aquí hay unas playas espectaculares, hay unas playas, hay un mar muy bonito, aquí hay un case frío, estamos más cerquita de todos los latinoamericanos, de nuestros países, aquí todos nuestros países están mucho más cerca. En este momento hay mucha emigración de argentinos, hay mucha emigración de puertorriqueños, hay mucha emigración de venezolanos que quieren venirse para la Florida, vivir por las facilidades, por la tranquilidad, por la calidad de vida que se da aquí. Estas ciudades tienen vías muy grandes, todas semafobalizadas, entonces existen cámaras de seguridad, casi no hay atrancones, no existen atrancones, en estas ciudades pueden hacer 5 o 7 vueltas en un día sin problemas, porque aquí no existen los atrancones, andando despacito, no, rara vez cuando ocurre esto. Esta ciudad es muy turística, aquí hay una zona de alta temporada, que es una zona de noviembre a abril a mayo, donde se pueden venir 30, 40 o 50 mil personas para acá del norte, huyendo de frío, entonces hay más concurrencia, hay más trabajo, hay más, todos, todos se crecen, porque son 50 mil personas que vienen a pasear, no vienen a trabajar, la mayoría son jubilados. El promedio de ingresos, por ejemplo, hay que ir con la zona de 50 mil dólares, ese es el promedio de ingresos, porque la mayoría de gente es jubilada, entonces ya tiene un sueldo fío, entonces ya no trabaja. Aquí hay mucho trabajo en servicios, en corta de grama, en reparar, en construcción, en centros turísticos, o sea, en hoteles, en restaurantes, hay mucho trabajo, por eso cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, o llame a mi FAS, 239-204-4987, o a mi correo electrónico, sergiojaramillo, no, sergioquecoral, arroba gmail.com, sergioquecoral, arroba gmail.com, muchas gracias, estamos para atenderle, estamos para servirle, hablamos un mismo idioma, llevamos 10 años de experiencia, llevamos 15 años viviendo aquí, en el Sahuel de la Florida, está formado por más de 6 ciudades, Técoras, Fort Mayer, Riga de Acres, Punta Gordaón, Desprim, Naples, South West, North Fort Mayer, y Fort Mayer Beach, muchas gracias, y saludos, cualquier duda, por llamar. sergiojaramillo, para servirle, a conseguir la casa de sus sueños, la casa de su familia, la casa de sus hijos. Chao.